Mi TV Fiorello No estoy por ahogar, me voy a pedir mi amor No estoy por hundir, me siento tan amable Si no me protege el drama ya, no se cae con el deporte del abrigo Será prohibido para la vida, un como no se nos aburrirá Voy a exagerar, mi fiebre no está en alta Esta es una cita peor, es una cita sin vera Ananita un pocaso, le vamos a dar Será prohibido para la vida, un como no se nos ocurrió No estoy por ahogar, me siento tan amable No estoy por ahogar, me siento tan amable No estoy por ahogar, me siento tan amable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!